Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo hoy me paso por aquí para hablaros de novedades de Mercadona. Sé que estos vídeos son muy gustados por aquí por el canal y bueno, pues tenía interés en contaros unas tres cositas que me he cogido, pero también, bueno, pues comentaros más o menos lo último que está sacando Mercadona. Espero que os interese este vídeo y os quedéis a verlo, que empezamos ya. La verdad es que últimamente no estoy muy pendiente de las cositas que saca Mercadona, pero sí que es cierto que voy viendo a las chicas, a las compañeras a las que sigo y bueno, pues las cosillas que van sacando, pues a lo mejor si hay alguna que me tienta o me hace ojitos, me paso por Mercadona y voy bicheando y según me entre por el ojo o no, según gustos y tal, pues me voy cogiendo algunas cosillas. Hace ya tiempo que no cojo ninguna paleta ni absolutamente nada. Ya sabéis que todas aquellas cositas de Mercadona que voy cogiendo las voy enseñando por hauls, ¿vale? Por vídeos de compra, pero bueno, en este caso he querido hacer un vídeo más concreto, por así decirlo, porque como han sacado una paleta de sombras que me ha llamado mucho la atención, bueno, concretamente dos, ¿vale? Porque hay una de azules y una de tonos rosas, ¿vale? Yo me he decantado, como ya sabéis y como estáis viendo en este maquillaje que llevo, por los tonos rosados. Así que, pues nada, me he cogido una de las paletas que han sacado, me imagino que será edición limitada de verano, y es esta de aquí. Nada más el packaging me parece precioso, aunque hay que reconocer que es difícil de sacar del envase. Es de estos así que se deslizan, como podéis ver, y se llama Amazonia, ¿vale? Deli Plus, ¿vale? Amazonia. Bueno, obviamente este es en formato así más naranja y las sombras son tal que así, ya os digo, de rosa y morado. La verdad es que la paleta es preciosa. Luego os dejaré un clip, cuando ya termine de hacer así una especie de reseña y tal, de comentaros, os dejaré un clip enseñando cómo he hecho este look de ojos, ¿vale? Haremos el trabajo de sombras, obviamente, y lo que viene siendo el delineado y toda la parafisnalia, la dejaremos detrás de cámaras, pero abajo en la caja de información vais a tener absolutamente todos los productos que he estado utilizando en este maquillaje, para que, bueno, pues si queréis echarle un vistazo, pues nada, ¿vale? La paleta sale a 6,50. A ver, me parece un poquito subida de precio. Es una paleta de 9 sombras, son 4 satinadas, o metálicas, y las demás, el resto son mate. La verdad es que la combinación o historia de color me gusta mucho. Estaréis viendo en pantalla un clip con los swatches, ¿vale? Pero me ha encantado, la verdad es que sí, para qué os voy a negar lo evidente. Sí, se han trabajado bien las sombras, aunque sí que es cierto que en este me ha quedado un poco de parchecillo por la zona de la esquina exterior, pero bueno, hay que trabajarla, obviamente, pero se difuminan bien, son suavecitas al tacto, pigmentan bien, no son tizosas, así que para mí, la verdad es que aprobado. Luego, han sacado una crema del cuerpo, ¿vale?, de vitamina E. Dicen que se parece a una de alta gama, no lo sé porque no la he utilizado todavía. De hecho, estas cositas las compré ayer y justo hoy he empezado a utilizar la paleta, así que la estoy probando, digamos, con vosotros de primera impresión, porque sinceramente no la había probado anteriormente, ya os digo, la compré ayer por la tarde y hoy, en este momento, estoy grabando el vídeo, así que la pruebo directamente con vosotros. La crema es esta de aquí, por lo que ya os digo que no he podido utilizarla todavía, de hecho, tengo en uso la de la colección de Monoi, y bueno, pues esta dicen que se parece a una de Elizabeth Arden, ¿vale? Que es, os dejaré por aquí en la pantalla la foto a la que dicen que se le parece. No tengo claro que se le parezca, porque bueno, no sé tampoco cómo huele ni nada de eso, así que no os puedo decir. Seguramente, si vosotros la habéis probado y sabéis a la crema que os estoy refiriendo, ya me contaréis abajo en los comentarios si es cierto que se le parece o si no. Bueno, pues lo he dicho, tiene ácido hialurónico y vitamina E, tiene como unas esferitas, no sé si ahí alcanzáis a verla, tiene como unas pintitas, ¿vale? Que son esferas de vitamina E, como pone aquí, que bueno, luego al contacto con la piel se disolverán, me imagino. Y voy a olerla porque ya os digo que es que ni la he abierto. Me entró la curiosidad cuando se la vi a Sandra. Sandra, me creaste ansia viva, que sé que me ves por aquí. Sí, es cierto que tiene un aroma cítrico y la verdad es que la textura me llama mucho la atención, porque creo que no va a ser nada densa ni pesada. Tiene un aroma muy, muy rico. Sí, así como a cítrico, como a limón, pero no tan cargado. La verdad es que pinta muy bien. Así que yo creo que será la próxima, aunque todavía me queda de la de Monoy. Si es que al final el ansia no puede. En cuanto a mascarillas, han vuelto a traer la de Summer Mask, la mascarilla de verano que trajeron el año pasado, que ya os enseñé por aquí por el canal en productos terminados. Y tengo que decir que a mí esa mascarilla me encanta. En esta ocasión no me he cogido ninguna porque tengo alguna en el cajón de otras marcas por utilizar y no he querido coger ninguna así facial para el rostro. Aparte tengo gel también de pepino y eso por gastar en la nevera. Y en principio, pues no he querido coger ninguna así, pero las que sí me han llamado la atención son la esfoliante y la nutritiva para pies. Os voy a poner la esfoliante por aquí para que la veáis, al igual que la otra paletita que no me he cogido, para que, bueno, pues al menos tengáis una idea de cómo es. Me he cogido la nutritiva porque ahora para verano me noto los pies, yo de normal mis pies son súper secos, tanto ya sea invierno, otoño como verano. Y, bueno, pues ahora en verano como tendemos a tenerlos más destapados y tal, pues me he querido coger una para probar a ver si van bien. De otra marca sí que la he utilizado así nutritiva para pies y me ha funcionado súper bien porque son hiper nutritivas, hiper hidratantes, no sé, la verdad es que dejan los pies nuevos, los dejan súper hidratados, suavecitos, sin nada de resequedad ni de dureza, así que espero que esta me funcione lo mismo. Sale, si no recuerdo mal, a 2.75 o algo así, la de verano, la de Summer Max del rostro sale a unos 50, si no recuerdo mal también. De todas formas ya os digo que si puedo voy a dejar enlaces abajo, aunque los enlaces de Mercadona son un poco complicados porque no puedes acceder a la web a coger los enlaces, sino que yo lo que hago es que a partir de la aplicación que tengo en el móvil, que vosotros mismos os podéis descargar, ponéis en el buscador del Play Store Mercadona, y os sale directamente la aplicación, y ahí podéis ver todas las novedades que van saliendo, los productos que ya hay, los precios que tienen, en fin, absolutamente todo. De todas formas ya os digo que cuando los busque en la aplicación os iré poniendo los precios y tal como siempre. Así que bueno, pues esta es la última cosita que me he cogido, había también unos glosses nuevos, que son tipo como duocromo, o de estos que son... que llevan mucha perlita reflectiva, es decir, tú te los pones en formato gloss, un brillo de labios de toda la vida, pero si por ejemplo tiene una base rosa, a lo mejor lo que es la perla reflectiva es morada, o es... no sé, ¿vale? Y yo eso no me lo he cogido, porque no son unos glosses que a mí personalmente me gusten y los vaya a utilizar. Entonces veo una tontería cogerme productos por coger, por grabar el vídeo, si luego no les voy a dar uso. Entonces lo veo un poco una pena. Así que en ese caso no me lo he cogido. En cuanto a la mascarilla, es nutritiva de pies y dice que hidrata y suaviza los pies. ¿Tratamiento intensivo o tratamiento...? Sí, tratamiento intensivo. Hay que dejarlo solo 20 minutos. Con aceite de macadamia, de argán, manteca de karité, extractos de hojas de plantas, aceite vegetal y extractos de camomila. Pues la verdad es que pinta súper bien. ¿Vale? Dice que es un producto solo para un uso. En fin, nos da las instrucciones. Ya lo estaremos probando y os contaré próximamente. En cuanto a los productos que yo he cogido, son estos de aquí. A continuación os voy a dejar el clip, ¿vale? Con la demo de los ojos, para que veáis cómo se han trabajado las sombras, etc. Así que nada, creo que poco más puedo añadir. Espero que os guste este tipo de vídeo. Ha sido así un poco rapidillo. Simplemente para presentaros un poquito las últimas novedades. También he visto que han sacado esmaltes, esmaltes nuevos. Nací unos con tonos más flúor, brillos de uñas, etc. Yo es que como la uña me la hago en una estética, pues también lo veo una tontería. Y bueno, en cuanto a máscaras de pestañas, es que últimamente tengo una de Mercadona, la volumen más curvatura, creo que era. Y ahí la tengo, la estoy utilizando poco a poco. Aún la veo un poco fluida, lo que es la fórmula, y no sé, no me está terminando de convencer. Así que bueno, como tengo muchas máscaras de pestañas abiertas, he decidido que tampoco me voy a coger ninguna. Pero he entendido que hay dos, una transparente y una que se llama Panoramic. Es una máscara así con el envase en verde y se llama eso, Panoramic. Tiene un cepillo un tanto especial, que no lo sé si me llegaría a gustar, la verdad. Y nada más, dicen que funciona muy bien, habría que probar, pero yo prefiero ir terminando y cogiendo. Entonces, en próximamente, si me cojo algo más, pues os voy enseñando. Porque sí que tengo en mente retirar un producto que os enseñaré en productos terminados y cogerme uno de la línea nueva que ha sacado Mercadona. Como ya sabéis, ha ido renovando sus packaging y algunas de sus fórmulas. Como estoy viendo que ese producto no lo voy a utilizar más y ya lo tengo bastante antiguo, seguramente lo saque de la colección y me coja, ya os digo, uno nuevo. Pero ya os hablaré más profundamente de esto. Y nada más, espero que os guste el resultado de los ojos y de este maquillaje. Y nada, un besazo enorme. Os dejo viendo el paso a paso, digamos, de este look de ojos en cuanto a sombra se refiere. Y ya sí que sí, me despido. Un besazo enorme y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!